Hola a la gente de youtube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución y el análisis a este Rodrigo Palacio flashback que se ve el día de hoy 4 de skills, 4 de pie débil, elevado, elevado, lo cual para un delantero se me hace bastante mal la verdad, porque va a retroceder bastante Tiene buenas stats, tiene buen ritmo, muy buen tiro, exceptuando el tiro largo Pase para un delantero cumplidor, buen regate la verdad, y para su estatura que es una estatura normal Tiene muy buen regate, le falta un poco de fuerza tal vez, pero se compensa posiblemente con el balance que tiene 96 Y tiene tiro colocado que es muy buen rasgo, es muy buen delantero la verdad Opciones que vemos, opciones argentinas, estará el Tevez, que yo recomiendo Tevez la verdad muchísimo Este vale 100.000 monedas, antes escogería Tevez que a Palacio, Tevez yo ya lo probé y es una carta espectacularmente brutal Luego está Riverí, Riverí se me hace muy fallón, por lo cual si recomendaría Palacio la verdad Palacio me parece una muy buena opción, para sería barata Y luego tenemos a Jovinko, que es un delantero, también que vale ahorita como 40.000 monedas, 50.000 Y tiene 4-4, buen ritmo, tiro espectacular, regate espectacular Es una carta sorprendente, este este Jovinko, créanme, es In Games, se siente espectacularmente bien Y puedes decir que este palacio, yo si lo podría recomendar, porque es barato y no vale mucho Yo recomiendo para titular siempre y para una serie, que estilo de química le pondré a este palacio Yo a este palacio le pondría Marksman, que es el de los hoyitos, que es como un circulito adentro de otro y otro Para subirle el dribbling a 99 prácticamente en todo Y el tiro para subirle a 89 el tiro largo y 97 la potencia de tiro Y si le quisiera subir un poco más el ritmo, tal vez le pondría halcón Porque realmente no le gusta, no le falta tanto, le podríamos poner motor, pero no le falta nada de dribble prácticamente O sea, es muy bueno ahí Así que estas serían mis opciones Y pues bueno, aquí está esta parte del video y vamos a ver la solución Aquí estamos ya con la solución de este Rodrigo Palacio Solo una plantilla, así que no es muy cara, es media de 84 Si ustedes tienen media, pues puede ser más barata El problema de esta plantilla es que pide mucha química Prácticamente aquí no podemos mover nada porque nos está pidiendo demasiada química el equipo Empezamos en portería con Donnarumma 17.000 en Xbox, 14.500 en Play Centrales a Servi, 7.400 en Xbox, 6.500 en Play Romagnoli, 10.000 en ambas consolas Y The Bridge, 10.000 en Xbox y 12.500 en Play Bernardeschi, manda derecha, 7.400 en Xbox, 6.400 en Play Lucas Leiva, 9.700 en Xbox, 9.900 en Play Luego Dale Blint, 7.600 en Xbox, 6.400 en Play David Neres, banda izquierda, 2.500 en Xbox, 2.400 en Play Dusan Tadic, 8.000 en Xbox, 8.700 en Play Andrea Onana, delantero por izquierda 12.500 en Xbox, 14.500 en Play Y Lautaro Martínez, 8.500 en ambas consolas Y con esto completaremos el SBC, así que dejen su like Comenten en la suscripción para saliendo más videos No olviden verme en Twitter que está en mi descripción Y en Twitch que también está en mi descripción Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!